Gracias, buenas tardes y efectivamente me encuentro en la vivienda del general retirado Percival Peña quien hace alrededor de unos 40 minutos pues salió de su residencia y al pues saber la noticia pues los grupos y medios de comunicación estuvieron aquí para cuestionarle sobre esta noticia lamentable sobre su hijo y bueno pues él no quiso ofrecer detalles ni ninguna respuesta y solamente se limitó a pedirle a los medios que le dejaran pues compartir el dolor tras enterarse de esa noticia en el momento que fue pues abordado por los periodistas Percival Peña pues habría recibido una llamada que fue la que le confirmó la muerte de su hijo John Emilio Percival Peña decir que aquí en la vivienda pues como se puede observar no hay nadie en el tercer piso de acá de esta residencial Comar en el sector Los Prados y destacar que luego de enterarnos pues de la noticia nos hemos pues enterado de que han estado pues circulando por aquí han estado rondando patrullas de la policía y quiero que por favor mi camarógrafo haga un paneo a esta camioneta blanca que pues Jim ha estado dando vueltas aquí ha estado supervisando lo que es específicamente este apartamento el área residencial donde reside el general retirado Percival Peña hay que decir que en el momento que tratamos de entrevistarlo él se encontraba solo y posteriormente pues tratamos de perseguirlo pero se trasladó y al parecer pues se trasladaría a Bonau donde ocurrió este incidente en donde fue pues muerto a tiros tras un enfrentamiento con la policía su hijo John Emilio Percival Peña esa es toda la información que tengo por el momento ahora retorno con ustedes Bien Giovanna muchas gracias por este informe teníamos a nuestra compañera Giovanna Núñez desde las afueras de la residencia del general retirado Percival Peña luego de esta información que ha estado en desarrollo en este instante findingo que el email se ha notificado en desarrollo para lograr perdón ad es k